Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía, Empresarios y el Gobierno encarnan un plan para reactivar el sector productivo. En la cual se han planteado las preocupaciones del sector privado respecto a los empleos, a la reactivación económica inmediata y las medidas que podríamos asumir de manera conjunta para evitar la pérdida de empleos y sobre todo para reactivar las actividades productivas, industriales, económicas de La Paz. ¡Gracias!